probando 1,2,1,2 bueno para esta pelea lo veo mucho más enfocado que a la primera aparte que lo veo más delgado que la última vez y lo veo más enfocado en el gimnasio, lo veo como un poquito más serio para esta pelea y por lo menos me preguntan a mí la opinión sobre quién va a ganar la pelea me voy con el gallo de Bruxelles sí 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 porque el gallo sí ha tenido experiencia tanto aficionado como en el gimnasio como tal cuando lo llevó a pelear aficionado él siempre iba donde los oponentes y lo retaba yo te voy a ganar a ti, tú no me vas a dar a mí un ron y lo cumplía por cierto le llevé un torneo en Canóvana en lo cual él no estaba apto para ir y él ganó el torneo y se ganó a toda esa gente que tuvo más experiencia que él o sea que yo creo que el gallo debe ganarse Richard el me parece que lo sé que los hemos ag athlete este embate no me ha causado ningun tipo de nervio puedo dormir tranquilo en mi combate anterior estaba nervioso por muchas cosas no porque porque tenía miedo realmente no tenía miedo lo que me pasaban eran muchas cosas no había venido nunca a puerto rico a presentarme en vivo después de un personaje tan controversial como el mío no sabría qué podría pasar estaba cuatro ojos estaba más enfocado en el público que en mi contrincante realmente no pude descansar todo el mundo llamando al teléfono pidiendo taquilla como si yo fuese la etiquetera pero esta vez no esta vez me siento tranquilo sé que soy querido por el pop por el pueblo mi contrincante no tiene experiencia vocística duermo tranquilo como te sentiste ayer entrando al al rubén rodríguez sabiendo que eso va a estar lleno el día de la pelea bueno pues realmente fue una experiencia única porque yo sabía el potencial que tenía y al ponerlo a prueba con este coliseo tan grande mucho más grande que el anterior y que esté casi todo vendido a su totalidad eso me hace sentir como mera entre el tejido bueno todas las personas que van a estar aquí de parte de gallo de producen quiero que vuelvan y nuevamente griten para enseñarle a la gente quién es el entertéctico de parte de gallo de producen Sí, 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 sí Sí, 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 sí Atrás, a veces presentar Cualquier boxeador Que nunca haya venido a Gallo Que nunca lo haya visto Gallo Es un tipo incómodo Es difícil ¿Qué es lo que lo hace Para ser tan incómodo? Trata de explicarnos eso A nosotros los morones Para mí Para mí Gallo es un A su forma Un contragolpeador Gallo, tú nunca lo vas a ver Proponiendo la ofensiva Él espera que tú te abras Él espera que tú te abras Y eso es un problema Porque él tiene este único estilo Viene, se tira el hombro para atrás Y se tira él para atrás Mirando todo el tiempo So, a la que tú saltes Es un llave Y te va a tirar Si tú nunca has peleado con él Tienes vida de cuál es el estilo Se te complica Porque a veces cuando Como él dice Yo soy un boxeador contragolpeador Yo me quedo aquí a distancia Esperando a que tú A que tú saques una mano Y dejes la cara abierta Entonces yo soy de los que La mano llego Y cuando la vas a devolver Va con la mía ¿Entiendes? Fum Pa Fum Pa Fum Pa Pa Fum Pa ¿Qué pasa? Cuando ya tú estás cansado Ahí es que yo te obligo ¿Entiendes? Ahí es que yo Yo dejo usar este estilo Que es como más o menos El de Floyd Mayweather Y cuando ya tú estás cansado Pues me cuadro así Ahora voy pa'lante Pasando golpes ¿Entiendes? Nada más acá Estaba aquí Ya estoy acá Finalizado tu día de trabajo Estamos obviamente aquí en Puerto Rico En los próximos días vuelves a Estados Unidos En donde estás ¿Verdad? Eh... Viviendo Son mitad de tu campamento en Puerto Rico Mitad en Estados Unidos ¿Tú tienes un equipo de trabajo? Pues mira Pues realmente tengo Yo aquí en Puerto Rico Tengo un equipo Tengo un hogar Que es Amelia Bossing Eh... Siempre tengo a Uri Alfonso Que es el que me Que me coge el timer El tiempo Es el que me ayuda A arreglar los golpes Que estoy tirando mal Eh... Iván Calderón me aconseja Iván Calderón es Eh... Director de aquí de Amelia Bossing Que también saca de su tiempo Para darme consejos Ayudarme Mi equipo de trabajo Es aquí en Puerto Rico En Estados Unidos Pues no tengo equipo de trabajo Pero Pero tengo un gimnasio Donde entrenar En Amelia En Estados Unidos Tengo Una concentración Que aquí en Puerto Rico No tengo Te voy a explicar En Estados Unidos Eh... Yo puedo salir a la calle A correr frente a todo el mundo Tranquilo Con calma Relax No tengo preocupaciones De nada Aquí en Puerto Rico No puedo darme esa dicha De salir a la calle a correr Porque El calor y la gente Me abacoran Pero 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 sí No tengo un equipo de trabajo En Estados Unidos Pero aquí en Puerto Rico Lo tengo Que es importante Y estamos preparándonos Para la pelea de Richard Que va a ser bien fácil De hecho Eh... Ayer en la conferencia De prensa Hubo unas expresiones tuyas Que se fueron viral Si no lo dejaste Si no lo dejaste fuera Yo quiero que tú te comprometas Y diga que tú no me vas a barcelo Y me voy a ir conmigo de verdad Bueno mi hermano Pero no heal No voy a ir conmigo Eso es lo que es Eso lo dijiste en el calor del momento, eso en verdad sale de tu corazón, eso es parte de tu estrategia, ¿qué puñetas vas a pasar con los abrazos? Pues mira, pues realmente no soy el único boxeador que abraza, todos los boxeadores del mundo abrazan, todos los boxeadores del mundo, no hay un boxeador en el mundo que no abraza. Realmente como Ray Charly es un novato y no tiene ningún tipo de experiencia, yo creo que la estrategia de abrazar no la voy a necesitar. Porque la estrategia de abrazar es cuando yo estoy peleando contra un adversario que sabe entrar fácilmente, ha entrado un boxeador de más distancia que él, Ray Charly no tiene esos movimientos laterales para poder pasar un golpe y entrar, él no tiene esa experiencia. Yo no voy a necesitar abrazarlo para comenzar de nuevo porque él nunca va a poder entrarme. Ok, ¿y en realidad piensas que se acaba en el primer round? Se acaba en el primer round en caso de que Ray Charly se canse rápido, yo estoy pensando en acabarla en el primer round, en caso de no poderla acabar en el primer round hay un segundo, hay un tercero y hasta que lo logremos noquear, pero lo voy a noquear, ese es mi pronóstico noquearlo porque yo no soy un boxeador noqueador. Históricamente no lo fuiste como aficionador. Como aficionador no, yo nunca fui un boxeador noqueador, yo siempre soy, yo soy un boxeador que me voy hasta lo último. Entonces, me gustaría, ya que él no tiene la experiencia, pues entonces yo digo, vamos a ver cómo, porque yo tengo, mira esto, yo tengo miedo a esforzarme lo suficiente buscando un knockout y que me canse antes de que se culmine la pelea. Boxeador que se cansa, pierde. Entonces, yo lo que hago es que trato de mantener mi estamina que dure lo suficiente como para llegar al último round, en buenas condiciones, cuadrándome, pasando golpes. Entonces, si yo me envuelvo buscando un knockout, tirando golpes fuertes y no logro conectar uno o no logro hacerle daño a mi contrincante, yo me voy a ver cansado porque tiene muchos golpes de fuerza y él todavía está fresquecito. Por lo tanto, como Ray Charlie no tiene la experiencia, pues yo quiero arriesgarlo todo, experimentar qué se siente, buscar un knockout, si es algo efectivo o simplemente es algo de suerte. Eso lo voy a experimentar con Ray Charlie. Así está, ahí empieza, otro, otro, otro. Así es. ¡Bien! bien pum pum pam eso vamos a ver eso y ahora y ya para que no vayas para acá para que no te sientas pum pum pam para no vayas para entrar para que siempre lo debas eso eso quédate 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 tu crees que Ray Charlie estos fundamentos Ray Charlie lo sabe no Ray Charlie no sabe darle una pera no sabe darle una pera aquí tenemos a la que va a debutar anda la caballota kiria oye ay ¡Muy gente! ¡Muy gente! ¡El gallo le mete! Ella está trajido de esta año para allá. ¡Va Charlie! ¡Va Charlie! Ella está de las 6'5". ¡Esta de las 6'5! ¿No quieres decir que vas a mí? Estamos aquí en Amelia Boxing y me siento contento de encontrarme con Kiria Tapia, que debuta este 20 de enero en Florida. Así que todo el mundo tiene que apoyarla, tienen que comprar boletos para toda mi gente de Poinciana, Kissimmee, Tampa, Orlando, Lakeland. Quiero que vayan a visitar a Kiria Tapia en su debut este 20 de enero en Florida.